Ecuador TV presenta el especial Monseñor Leonidas Proaño Amo lo que tengo de indio Amo lo que tengo de indio Busco en todas partes luchadores por la paz y por la vida Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde Antes de que la ambición y la locura de unos hombres Conviertan a nuestro planeta en una luna muerta En un cementerio del espacio Nace en San Antonio de Ibarra Consagrado Obispo de Riobamba Fue apresado por la dictadura militar Tenemos que aprender a decir la verdad para que haya paz Monseñor Leonidas Proaño Ejemplo de lucha, justicia y verdad Monseñor Leonidas Proaño Obispo de Riobamba El diálogo con los pobres va a encontrar las respuestas Monseñor Leonidas Proaño Yo creo que tenemos un deber Tenemos el deber de trabajar, de actuar Para hacer un futuro promisorio para nuestro país Digo particularmente a los jóvenes Pues ellos están en mejores condiciones de aportar De dedicarse a un trabajo constructivo de una sociedad nueva Padrecito del indio Regresa a casa y no te olvides Que en la montaña siempre te espera mi corazón Padrecito las nieves del chimborazo Alza sus faldas para que nazcan las esperanzas en mi país Que las niñas se pongan sus mochos blancos Pa' bajar la montaña rumbo a la escuela Y que la luna cante desnuda de alegría en los chaquiñanes Por acciones evangélicas No hemos de entender solamente la acción de rezar La de dar limosna La de visitar a un enfermo Por acción evangélica Hemos de entender también Y quizás con mayor razón Toda acción que tiende al cambio de estructuras de pecado Que hayamos encontrado Sea en la sociedad Sea en la iglesia Entonces realizaremos la evangelización liberadora Monseñor Leonidas Proaño Fue un sacerdote de la iglesia católica Que siempre estuvo con los grupos más desposeídos Fue como un curita Eso es lo que tengo entendido de él Claro que sé quién fue Monseñor Leonidas Proaño Fue el profeta de los pobres Del obispo de los indios Es la mejor personalidad de este país No No me cogió No, no he escuchado Fue un sacerdote Que ayudó bastante aquí en Riobamba Ayudó bastante en hospitales, en iglesias Y ayudando a la población de bajos recursos Algo he escuchado Pero la verdad no me interesa mucho De los curas de algo así En Riobamba Me gustó que son mucho buenas en Riobamba En el parque de Chimborazo Medio izquierdoso Él fue de tendencia socialista Que era lo que deben practicar los curitas Eso, lo que están haciendo en política Entrometiéndose está muy mal hecho Estuvo de candidato a ser el mejor ecuatoriano Fue una persona que Si no me equivoco Estuvo muy involucrado Con todo lo que es la niñez La juventud Sí me suena, oiga Un curita, un curita Fue Leonidas Proaño Sí, sí Fue un hombre que trabajó mucho Por la gente humilde Por los indígenas del Chimborazo especialmente Los indígenas me han enseñado Ellos han sido mis mejores maestros Y en los chasquiñales Queridos jóvenes No se traicionen a ustedes mismos En la edad que tienen Es cuando se sueña grandes cosas Que la tentación del dinero No derrumbe jamás De sus sueños de servicio A nuestra patria Al continente latinoamericano Sabiendo que así Contribuimos también A la paz en el mundo entero O bien caminamos en el sentido del Evangelio Sin rehuir su incidencia en lo político Abiertamente O bien con el pretexto Que la Iglesia no se mete en lo político Contribuimos a que este sistema de dominación De pecado Permanezca y se consolide Y en ese caso somos traidores del Evangelio Ya que el Evangelio es subversivo Frente a una sociedad Estructurada sobre la injusticia y la muerte Tú te vas Tú te vas Pero quedan Los árboles Que sembraste Leónidas Proaño Villalba Hijo de familia pobre Nacido en San Antonio de Ibarra Un 29 de enero de 1910 Es quien 44 años más tarde Recibe la ordenación episcopal como obispo Proaño era quien menos opciones tenía De entre los candidatos de la terna Desde su ordenación como sacerdote Trabajó con organizaciones de campesinos y obreros católicos En Ibarra fundó el periódico La Verdad Y publicó varios libros Su carisma, sencillez y gran capacidad de trabajo Lo convirtieron en un buen candidato Para ser nombrado obispo Se dice que accidentalmente Alguien cambió el orden De las carpetas Que iban a ser presentadas al Papa Quedando la carpeta de Leónidas Proaño En primer lugar Para ese nombramiento El 18 de marzo de 1954 El Papa Pío XII Nombra como obispo de la diócesis de Riobamba A Monseñor Leónidas Proaño Dos meses más tarde Llega a su nuevo destino pastoral La opulencia del recibimiento Por parte de la clase acaudalada de esa ciudad Contrastó con el sencillo acto de bienvenida Que un indígena le diera en la polvorienta carretera Por fin has venido Taita Mitu Frase profética Que marcó la opción de Leónidas Proaño Por los más pobres de los pobres Estos pajones Le sirven de testigo Lo amargo que pasó Por estos retiros Sudando, sufriendo Yo sirvo al patrón Él solo me trata De indio Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias ¿Qué decir de su situación en la del chimborazo? Es para llorar Visten de negro o de gris en algunas comunidades El acento de su voz parece un lamento Miran como perros maltratados Viven Señor, como viven Explotados sin misericordia Por los grandes millonarios de la provincia Quienes después de vender sus cosechas Se largan a Quito O a Guayaquil A las grandes ciudades de América O de Europa A malgastar el dinero exprimido De ese miserable estropajo Que es el indio de chimborazo La situación actual de los indígenas Es dramáticamente distinta a la que vivieron sus abuelos Tan solo 50 años atrás Era imposible pensar en un alcalde o diputado indio Pero todavía la pobreza extrema Tiene como escenario a estas tierras Que antes fueran de unos pocos hacendados Solo su enorme fe les da esperanza y coraje Para seguir adelante Padre Julio Gortaire ¿Cómo era la vida de la hacienda en esos años 60? Bueno, podría recordar esta anécdota De un dueño de hacienda De aquí del sector Invitó a sus amigotes, entre comillas Les dio toros en su hacienda Les dio un gran banquete Y después de eso Tenía chicas indígenas Solteras o casadas No le importaba para nada a él Para que gocen sexualmente de ellas Pues ver lo que es lo que se pensaba del indígena Y lo más duro para mí Es que ni siquiera pudieron defenderse Simplemente tuvieron que seguir viviendo en la hacienda Porque si no, ¿de qué vivían? Corrían los conflictivos años 60 Y a las clases pudientes de Riobamba No les gustaba para nada La cercanía de Monseñor Leonidas Proaño Con los indios Ni las campañas de desacreditación Ni los pedidos al Vaticano Para su remoción Lograron apartar Al llamado cura rojo De sus hermanos Los indios Se me ha acusado de comunista Soy sacerdote Y obispo de la iglesia católica He luchado y lucho Desde los pobres Y con los pobres Hoy la labor pastoral De los discípulos de Taita Proaño Se traduce en un sinnúmero de proyectos De desarrollo comunitario Como este de reintroducción de llamas Cuyos múltiples beneficios Motivan el trabajo de esta iglesia viva Que no se queda en oraciones y plegarias Sino que realiza y promueve acciones concretas En favor de sus seguidores Todos nosotros somos Un árbol que sembró Monseñor Leonidas Proaño Un árbol de la vida Un árbol de Jesús Un árbol de la libertad Un árbol de la organización Monseñor Proaño adopta el poncho Como parte de su vestimenta El poncho se convierte en símbolo De su compromiso y amor por los indígenas Y para mí es una alegría Estrechar la mano de los pobres Esas manos embarradas de barro Esas manos que han trabajado la tierra Esas manos sudorosas Ser solidario a Taita Proaño La pobreza Vivida con sencillez y con espíritu cristiano En la casa humilde de mis padres No nos ha dado casas No nos ha dado carreteras Pero el trabajar por la conciencia Por la dignidad De hijos de Dios Y como pueblos indígenas Desde nuestra propia cultura Hoy hemos conseguido varios espacios Hemos logrado también crecer como persona Como pueblo Monseñor Proaño ha devuelto la palabra Ha dado la dignidad Las semillas que él sembró En las comunidades indígenas Están vivas Con él empezamos la organización El Eco Arunario Y gracias al apoyo de él Estar ahí también A nivel nacional Las organizaciones se constituyeron Aunque ahora están politizadas Todas las organizaciones Pero la base fundamental La toma de conciencia Principal Es de Monseñor Proaño Hay quienes dicen que Los indios Que lo indio Es apenas del 10% De la población ecuatoriana Más allá de porcentajes étnicos El pueblo indio Es parte sustancial Constitutiva De la historia De la vida De nuestro país Monseñor Proaño Monseñor Proaño Y que en fuerza de ese amor He dado todo lo que estaba De mi parte Para el surgimiento De los pobres De los indígenas De los trabajadores Entregar por amor Hasta la vida El amor El amor Al pobre El amor A los desposeídos El amor A la causa De los pobres Que es la causa De la justicia Rodeado de la sencillez Que en vida Profesó Y hace en su natal San Antonio de Ibarra El ecuatoriano Que en 1986 Fue candidato A premio Nobel de la paz Los indígenas Me han enseñado Ellos han sido Mis mejores maestros Monseñor Proaño Sobre los andes Abrazo de Unidad Profeta vivo Del tiempo eterno Desde tu interés La patria siente como se abona la Pachamá. Queridos jóvenes, no se traicionen a ustedes mismos. En la edad que tienen es cuando se sueña grandes cosas. Que la tentación del dinero no derrumbe jamás esos sueños de servicio a nuestra patria, al continente latinoamericano, sabiendo que así contribuimos también a la paz en el mundo entero. Tenemos que aprender a dar a cada cual todo lo que tiene derecho para que haya paz. Y tenemos que aprender a decir la verdad para que haya paz. Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias, qué decir de su situación en la del chimborazo es para llorar. Miran como perros maltratados. Viven, señor, como viven. En chozas del tamaño de una carpa. O como topos dentro de huecos cavados en la tierra. Explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas, se largan a Quito o a Iaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo que es el indio de Chimborazo. Cuando lo veo, siento oprimido el corazón. Conseñor Leónidas Proaño, obispo de Riobamba. El diálogo con los pobres va a encontrar las respuestas. Nos convirtamos precisamente en trabajadores, en obreros de la paz. Como cristiano, sacerdote y obispo, recibí la misión de proclamar la buena nueva del reino de Dios a los pobres. Primero, el conocimiento de la realidad. Yo pienso que el Evangelio es subversivo, porque si comparamos la realidad existente en el mundo en el que vivimos, en este mundo en donde encontramos que hay injusticias, hay explotación de los hombres sobre otros hombres, hay desprecio de esos mismos hombres, hay falta de amor, hay falta de unión, hay el imperio de la muerte. En un mundo así, el Evangelio se presenta como algo que proclama todo lo contrario. Proclama la justicia, proclama el amor a la vida, proclama el amor a la verdad, proclama el amor y la práctica de la libertad, proclama el amor y la práctica de la paz. Vamos como palpando con la mano ese monstruo que se llama el pecado en su dimensión social. El pecado no es un ser, no es una idea, no es una acción que se enciera únicamente en el corazón y en la vida íntima de una persona. El pecado tiene su dimensión social monstruosa. Allí vamos descubriendo todos los mecanismos que se van utilizando precisamente para la dominación de los más débiles. La diócesis era propietaria de muchas haciendas. Creo que medía alrededor de unas 36.000 hectáreas. Y al mismo tiempo sentía una rebeldía en mi interior en cuanto a esta especie de convivencia implícita por lo menos de parte de la iglesia con esa situación. Entonces yo empecé a pensar en un reparto de tierras y ya elaboramos un proyecto de creación de una cooperativa antes de que se dicte la ley de la reforma agraria de la primera. Y empezamos a trabajar en la organización de una cooperativa agrícola. Viene la liberación, la liberación más amplia, más completa. Que hay grandes opositores contra la paz. Que hay grandes fomentadores de la guerra. Que hay grandes aprovechadores de un sistema de injusticia. Que no quieren por nada de este mundo implantar la justicia en el mundo. Que no quieren por nada de este mundo perder sus ventajas y prebendas. Ahora nuestros hermanos pueden levantar la frente. Ahora nuestros hermanos pueden decir su palabra. Ahora nuestros hermanos son capaces de organizarse y de organizarse como pueblo. Todos los hombres estamos llamados a hacer política. Los apolíticos vendrían a ser como los zánganos en una colmena. Desde el más humilde labriego hasta el más genial ministro de economía, estamos llamados a contribuir desde sus respectivos puestos al bien común de todo el pueblo. La primera es la que se llama 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 la que Busco en todas partes luchadores por la paz y por la vida Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde Antes de que la ambición y la locura de unos hombres Conviertan a nuestro planeta en una luna muerta En un cementerio del espacio Para mí un señor es un maestro y sigue siendo maestro No, no fue, sino que es El primer mensaje de Monseñor Juanio es el amor Y desde el amor liberarnos Liberarnos de las esclavitudes Porque el amor libera El amor ilumina Y Dios que es amor Quiere que sus hijos tengan vida y vida eterna Que sus hijos sean libres Monseñor Juanio al ver una situación en que vivían los indígenas Anunció la libertad, la liberación Como dice San Lucas La liberación a los oprimidos Cuando vino el visitador apostólico En 1973 En 1973 Que en otras palabras es el fiscalizador de la iglesia Juanita Males Dijo No le saques a un señor Porque con él los ojos están aprendiendo a ver La boca está aprendiendo a hablar Los oídos están aprendiendo a oír Solo pata nomás no camina Pero esa pata empezó a caminar En 1990 Con el primer levantamiento indígena Monseñor Proaño Dijo Yo no he tenido universidad No soy ni siquiera bachiller Pero mis mayores educadores Han sido los pobres Y en especial los indígenas Los indígenas me han enseñado De la cultura del pobre Siempre hay algo que aprender Y no como hoy Que se desprecia todo La iglesia comprometida Con los pobres La pobreza Es carencia De recursos Comprometer con el pobre Es Buscar Su liberación Esto no quiere decir Lo preferente No es cierto Como al niño enfermo En la casa La madre a quien atiende A todos los hijos Pero con preferencia Al niño Que está enfermo Creo que La religiosidad indígena La solidaridad El randimpa El darse la mano La minga Que hasta ahora Subsiste Son valores Cristianos Enteramente Yo quisiera que Todos los ecuatorianos Se interesen En conocer La vida La obra El pensamiento La espiritualidad De Monseñor Proaño Que Todos los jóvenes Se comprometan Para que Haya Pan Derecho Igualdad Para todos Los ecuatorianos Dejemos De pelearnos Trabajemos Por la justicia Por el derecho Apoyemos A los hombres Que trabajan Por el derecho Yo creo que Tenemos un deber Tenemos el deber De trabajar De actuar Para hacer un futuro Promisorio Para nuestro país Digo particularmente A los jóvenes Pues ellos están En mejores condiciones De aportar De dedicarse A un trabajo Constructivo De una sociedad Nueva Los indígenas Me han enseñado Ellos han sido Mis mejores Maestros Tener siempre Atentos Los oídos Al grito Del dolor De los demás Y escuchar Su llamada De socorro Es solidaridad Mantener La mirada Siempre alerta Y los ojos Tendidos Sobre el mar En busca De algún Náufrago En peligro Es solidaridad Sentir Como algo propio El sufrimiento Del hermano De aquí Y de allá Hacer propio La angustia De los pobres Es solidaridad Compartirlo Es pedir La lucha Por vivir En justicia Y libertad Arriesgando En amor Hasta la vida Es solidaridad Entregar Por amor Hasta la vida Es la prueba Mayor De la amistad Es vivir Y morir Con Jesucristo Es solidaridad Los árboles Que sembraste ¿Cómo quedan Los árboles Que antes Ya sembraron Con otros Con otros A ver Con otros Gracias Rosa Veinte años De la desaparición física De Leonidas Probaño Pero su pensamiento Trasciende cada día más Parece que Estuviera con nosotros Cuando escribe En su Creo en el hombre Y la comunidad Pensamientos Que nos llegan Actuales Los obispos Decía entonces Pierden la oportunidad De evangelizar Cuando callan Frente a los Conflictos sociales Para acotar Que los obispos Son víctimas De estructuras Eclesiásticas Esclavizadoras Y mientras No se sacudan De ellas No podrán Dice Leonidas Probaño Cumplir a cabalidad Con su Misión Evangelizadora Continuando Con esta conversación Sobre Leonidas Probaño Nos acompañan El día de hoy El reverendo Raúl Suárez Ramos Director de La organización Doctor Martin Luther King Jr Ese negro tan grande Que vio Este mundo Está doña Nidia Arrobo Directora de la organización Pueblo Indio Y quien no conoce A don Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz 1980 Un gusto tenerlos aquí Para nosotros Y para conversar De un tema Tan trascendental Para el país En este momento Leonidas Probaño Empecemos con usted Doña Nidia Se habla De una iglesia De izquierda Y de una iglesia De derecha ¿Quién era Leonidas Probaño En esta disyuntiva? Entiendo que Monseñor Leonidas Probaño Fue Y es un profeta Que En su temprana edad Como obispo Como obispo De Riobamba A los 44 años De edad Que entra él En el año 1954 Hizo lo que Después Reconoció Medellín y Puebla La opción Preferencial Por los pobres Desde esa opción Preferencial Por los pobres Monseñor Se da cuenta Después de unas Largas visitas Pastorales En Chimborazo Un Chimborazo Feudal Un Chimborazo Que tenía Grandes concentraciones De tierras En manos De terratenientes Y que la iglesia Era terrateniente Digo Monseñor Probaño Encuentra que El más pobre Entre los pobres Son todavía Los indígenas Y entonces Subhumanos Se los consideraba Entonces Subhumanos O sea No tenían Ningún tipo De derechos Ni derechos civiles Ni derechos políticos Eran considerados Cero a la izquierda Y Monseñor Probaño Reconoce allí Que Él mismo dice Que si era gravísima La explotación económica Y la exclusión En la que vivían Sin embargo Él sentía Que era mucho más fuerte La explotación Y la opresión Psicológica Porque los indígenas No se sentían Seres humanos A sí mismos Entonces En una primera carta Que le escribiré Al profesor Morales A su profesor De Ibarra Le dice Cuando lo veo Como un estropajo Humano Siento Que se me encoge El corazón Y presiento Que la liberación De este ser humano Nuestros hermanos indios Es una tarea Enorme Que me va A implicar Toda la vida De un esfuerzo Y prácticamente Les dio la vida Don Raúl Usted proviene De Cuba Un país donde Obviamente Todos conocemos No existe Una libertad Religiosa Explícita ¿Qué conoce ¿Qué conoce usted ¿Qué conocen En Cuba Sobre la labor De Leonidas Proaño? Mi presencia Precisamente En esta celebración De la resurrección De Proaño Que es como Nosotros los cristianos La caracterizamos Se debe Al aporte Que él hace A muchos Cubanos Que nos sentíamos Desafiados Por la obra Humanista De la revolución En todos Los aspectos De la vida Social Fueron Bendiciones Para nuestro Pueblo Pobre Y excluido Dependiente En su economía ¿No? De los Estados Unidos Y la iglesia Tanto católica Como protestante No estábamos Preparado Para eso No teníamos Una base Bíblica Teológica Para aceptar El desafío Del proyecto Social cubano ¿Cómo llega El mensaje De Leonidas Proaño A Cuba? El mensaje Que nosotros Recibimos Es que un hombre Y una mujer Cristiano Puede ser Una persona De ideas Revolucionarias De un compromiso Radical Con su pueblo Sin entrar En contradicción Con su fe En Dios Y su comunión Con Dios Un cambio Sin violencia Como siempre Lo pregonó Este es el Yo te diría Que es el aporte Que él hace Y que nos ayuda A nosotros A integrarnos Para dar testimonio A una revolución De una ideología Que no era Una ideología Una ideología Que viene Con una larga Historia De contradicciones Con la fe cristiana Y de la fe cristiana También En sus representantes Con esta ideología Correcto Entonces necesitamos Precisamente Lograr Ammonizar Nuestra fe Con nuestro compromiso De integración A la sociedad Gracias Adolfo Pérez Esquivel Un personaje Muy conocido A nivel mundial Se dice que a pesar De los esfuerzos De la iglesia De mantener Un discurso Unitario Y monolítico Son cada vez mayores Las voces Que se disocian De la ideología Y pregona A una iglesia Más cercana A la naturaleza humana Sin embargo América Latina Al parecer Prevalece En estos tiempos La iglesia Denominada De derecha Miembros del Opus Dei Enquistados En las conferencias Episcopales ¿Por qué razón En un mundo Que cada vez más Para adelante Una iglesia Que retrocede? Hay procesos Dentro de La iglesia católica También de las iglesias Evangélicas Lo que fue Vaticano II Medellín Puebla Lo que fue Más recientemente Aparecida También las iglesias Evangélicas Tienen un proceso Evolutivo Esta es la teología De la liberación Y hay otros Que contradicen Todo eso Tienen una iglesia Más Ritual Más centrada En una pastoral Cerrada Autoritaria Y Surge El Opus Dei El Opus Dei El Papa Juan Pablo II Era un hombre Del Opus Dei Privilegia En el Vaticano Incluso La presencia Del Opus Dei Como también En el nombramiento De obispos De esa Digamos Congregación Religiosa Que No olvidemos Que tiene una Prelatura papal El Opus Dei Que no lo tienen Muchos otros Bueno Esquivar de Balaguer Llegó a los altares Así es Prácticamente De una manera Inmediata Claro Y el caso El actual Papa Que era Que era El prefecto De la fe Es decir Lo que antes Era el inquisidor Persigue Prácticamente Todo lo que es El movimiento De la teología De la liberación El caso El caso de Leonardo Bosch De Gustavo Gutiérrez De Don John Sobrino De Luis Pérez Aguirre Esos teólogos Que fueron Marcando Caminos De una iglesia Pueblo de Dios Renovada Liberadora Esto que comprendemos Que el evangelio Es liberador Si no No estamos Hablando del evangelio ¿Cómo se entiende Entonces Le reitero Mi pregunta A una iglesia Tan alejada De su prole Son estas Contradiciones Que hay Históricamente La iglesia Tiene estas fuertes Contradiciones Sin embargo El pueblo de Dios Está en camino Está construyendo Y Prodanio Es una de esas voces Proféticas Que ha marcado Caminos En todo el continente En la iglesia latinoamericana ¿Leonidas Prodanio Se encuadró En la teología De la liberación Surgió de ella O la teología De la liberación Se identificó Con el trabajo De Leonidas Prodanio Creo que son cosas Caminos paralelos ¿No? Esa Prodanio Antes de que surja Lo que es la teología De la liberación Él estaba trabajando En la liberación ¿No? Después Ahí Conincidencias Concluyen Él es uno De los grandes Obispos Que también Aporta muchísimo En Medellín En Puebla ¿Cuál cree usted Que fue el aporte Más grande De Leonidas Prodanio A la iglesia católica Tanto ecuatoriana Como mundial? Llevar la fe Al compromiso Concreto Y su coherencia Como hombre Entre el desidio Y el azar Desde la fe Y al compromiso Social El evangelio Y Jesús Y Jesús lo dice Muchas veces Que hay que estar Junto a los pobres A los niños A los marginados A los más necesitados Y eso es lo que asume Asume ese compromiso De fe En un compromiso Social Político Por años Un hombre político Como lo somos nosotros ¿No? Hombres y mujeres Políticas Esto no significa Partidismo político Pero sí La transformación Social Cultural Que pasa Lo que decía Nidia Con el caso De las tierras Los terratenientes Yo me acuerdo Y esto Podríamos hablar Del año 74 Cuando fue Toteximín El asesinato De Lázaro Condo Y de otros campesinos Y ahí Como teníamos Que estar apoyando Pero año Que era Una voz Aislada Dentro del episcopado Una voz Que clava En el desierto Claro Pero Tenía una presencia Muy fuerte Muy Muy Concreta Atemorizaba Incluso A quienes No pensaban Como él Por esa Es un signo De contradicción Un signo De contradicción Así es Nidia Pueblo indio Nace como un legado De Leonidas Proaño Pero que la lleva También a usted A acercarse a él Que chispa Motiva Ese Acercamiento Bueno Yo provengo De la provincia De Loja De la ciudad De Loja De un hogar Eminentemente Cristiano En el cual Pude descubrir La fe Desde Mi infancia Con mi madre Con esa sonrisa Ancha Y una fe Profunda Que oraba Con el delantal Puesto Y mi padre Un socialista Coherente Que murió Socialista Y que Nos Invitó Al compromiso Social Desde la temprana Edad Es allí Cuando yo Entro a formar Parte De lo que Se llamó La juventud Independiente Católica En Loja Y precisamente Como había Una cantidad De movimientos juveniles En el país En la época Monseñor Probaño Nos invitó A un encuentro Nacional De jóvenes Y bueno Quedé impactada Cuando yo tenía Dieciocho años De conocer A semejante Humanidad De un ser Como Monseñor Probaño Que con su largo Poncho Entraba A la reunión De unos jóvenes Inquietos Soñadores Por el cambio Por la transformación De la sociedad Por la transformación De la iglesia Por la transformación Del mundo Y que Veíamos que Monseñor Probaño Nos entendía Y sintonizaba Perfectamente Con nuestros Anhelos de liberación Yo quedé impactada ¿Qué cree usted Que lo llevó a él A enfocar su labor Evangelizadora En beneficio De los pobres? Monseñor Probaño Reconoce A sí mismo Precisamente En el Creo en el hombre Y en la comunidad Que sus padres Son los primeros Educadores Educadores En la fe Y educadores En los valores Humanos Y en los valores Evangélicos Entonces Dice que Desde muy niño Él aprendió En el hogar A amar Y a respetar Al pobre Y a compartir Con el pobre Porque él era Un pobre Y él dice Nací pobre Y morí pobre Y sin amarguras Sin quejas Ni envidias Y él Descubre entonces La pobreza Y la opción Por la pobreza Y por los pobres Como un mecanismo De llegar al pobre De identificarse Con él De una coherencia Total Entonces En su temprana Juventud Cuando él opta Por el sacerdocio No sin Sin problemas De definición Porque él soñaba Con ser Pintor Nos dice Y escritor Y cosas de esas Pero finalmente decide Y cuando se ordena Y cuando se ordena sacerdote Dice Mi anhelo Es ser párroco De indios Pero cuando se ordenó Sacerdote Y estuvo en la diócesis De Ibarra El obispo Como le veía Una chispa tan brillante Una capacidad Unas cualidades Un deseo de servir Un deseo de servir Que decía Monseñor En un poema Ansias Cuando tenía Veinte años Decía Me queman las entrañas De servir al otro De entregarme De volcar mi vida Por los demás Entonces Lo pone como De formador De jóvenes En el seminario Menor de Ibarra Y dice Monseñor Por años Y no es que Perdí La noción De ser párroco De indios Siempre estaba En mí El que me manden A una parroquia Indígena En Ibarra Pero cuando Tempranamente A los 44 años Repito Lo nombran De obispo Y llega Rubamba A una provincia Pero eminentemente Indígena Donde el 80% Era Era quichua Pues en la época De Monseñor Él dice Allí entendí Que Dios Me oyó Y que me dio La porción Privilegiada Del Ecuador Para el trabajo Raúl En nuestro país Estamos actualmente Viviendo una época Bastante especial Vamos a un proceso De aprobación De una nueva Carta magna En la cual La iglesia católica La cúpula Ha destacado Que no va A llamar por el no Pero que va a ser Una catejesis Para discrepar Con tres o cuatro Puntos Que supuestamente Están en contra De su credo ¿Se puede dar esto En un país Como Cuba Que una iglesia Pretenda dirigir El pensamiento Político De la población En temas Que no tienen Prácticamente Nada que ver Con ella? En el proceso Revolucionario Cubano Ha habido Diferentes etapas En que Empezamos Por una incomprensión Mutua Por la influencia De trasplante Del esquema Ideológico Soviético Con relación A la religión Nos creó Muchos conflictos Porque en ese esquema Un cristiano Es un reaccionario Por definición La iglesia Debe ocuparse Del micromundo Religioso No debe Estar presente En la sociedad Ni servir a la sociedad Sino dedicarse A la Biblia A la oración Al rezo Etcétera Y por otra parte La propia iglesia Como te dije Anteriormente No estaba preparada La iglesia Por ejemplo Católica Tenía como Definida Al marxismo Como intrínsecamente Perverso Y los protestantes Pues teníamos Una larga tradición De relaciones Con las iglesias Madres De Estados Unidos Entonces El diálogo Prácticamente No era posible Pero tuvimos Una cosa A nuestro favor Y es que El líder De la revolución Estudió En colegios Jesuitas Desde los 5 años Hasta los 17 años Con una memoria Extraordinaria Que te podía citar Pasajes enteros De la Biblia Mejor que un pastor Y nosotros Entendimos Nosotros entendimos Un grupo de pastores Laicos Sacerdotes Que nos unimos En el movimiento Ecuménico Que había que realizar Una doble misión Una misión Al interior De la iglesia Evangelizar a la iglesia De que la iglesia La otra se fuera Que la iglesia Como dijera Juan 23 Hay que quitarle Un poco Para leer el evangelio Y comprenderlo O como decía Angelelli En la Argentina El obispo desaparecido Hay que tener Un oído En el evangelio Y el otro En el pueblo Hay que evangelizar A la iglesia Raúl ha dicho Don Adolfo Reaccionario Cada cristiano Es un reaccionario Y en donde se les queda La reacción A las cúpulas De la iglesia católica De la iglesia cristiana Las cúpulas De los episcopados Difieren No todo No se puede meter En la misma bolsa Todo Correcto La de Federico Pagura En la iglesia Metodista O Aldo Echegoyen Es decir Gente que desde el evangelio Se asume Y vive con el pueblo Y que trabaja Junto al pueblo Y que desde ahí Donde vive la fe Y el compromiso social Ahora otros Han optado Por otro camino En el caso Que señalaba Raúl De Fidel Castro Yo he conversado Bastante con Fidel Sí Y es un hombre Muy respetuoso De la religión No es un hombre Que la rechaza Incluso Lo conocíamos Amigos Mendes Arceo El obispo De Cuernavaca Samuel Ruiz Muchísimos Obispos Que Se reunían Con Fidel Para hablar De la religión Traibeto Con Fidel Y la religión Entonces No era un hombre Que rechazaba De la religión Lo que rechazaba Era lo Contrarrevolucionario Es otra cosa Correcto Estaba leyendo Algo de Leonidas Proaño Dice Debemos ser curas Desmitificados Menos reverendos Hombres encarnados Integrados En la comunidad En la comunidad Y en el propio equipo Menos Doctorcitos Es algo que se vive Ahora ¿No? Es así Parece que lo hubiera Escrito el día de hoy Claro Es la forma De compartir Es la forma De participar ¿No? Que están allá La iglesia La iglesia es el pueblo De Dios Entonces El obispo Es el pastor Y el pastor Que tiene que Acompañar Al pueblo Correcto Nidia Me decía usted Que pueblo Indio Fue el legado De Monseñor Leonidas Proaño Coménteme algo De esto Sí Se me quedó Yo estaba pensando En ello Monseñor Proaño Luego de que Salió de la diócesis De Riobamba Cuando renunció Por el índice De edad A petición De El indigenado Ecuatoriano Cuando vino Juan Pablo II A la ecuadora A la visita En enero Del 85 Recibió El pedido De los indígenas Congregados Allá En la Tacunga De que lo nombraran El obispo De los indios A nivel nacional Para Monseñor Esta fue La mejor Condecoración De su vida Y claro Le entregaron Ese nombramiento Y durante Los tres últimos Años de su vida Tuve el privilegio De acompañarle A Monseñor Como su secretaria En el departamento De pastoral Indígena De la conferencia Episcopal Ecuatoriana Allí conocí Cómo Cómo Eran Las contradicciones Que vivían Monseñor Proaño Al interior De la colegialidad De los obispos Época en la cual Realmente No aceptaban Ni su postura Ni su mensaje Yo suelo decir Cuando vino Jesús A la tierra Hay el pensamiento De San Juan Que dice Vino los suyos Y los suyos No lo comprendieron O no lo entendieron O no lo conocieron Y creo que pasó Lo mismo Con Monseñor Proaño En la parte Jerárquica De la iglesia Y después De un trabajo De tres años Monseñor Logró plasmar Lo que él llamó El plan nacional De pastoral Indígena ¿Y pueblo indio Qué es? Entonces Pueblo indio Nace Y nos deja El encargo Monseñor En el testamento Que se ha publicado Para realizar La continuación De su trabajo pastoral En medio de los pueblos indígenas Quizás él entendía De que Luego de sus días No iba a haber Un seguimiento No iba a haber Una continuidad Y claro Nos deja Un desafío enorme Que cuando se nos fue Porque La primera reunión De la Fundación Pueblo indio De Ecuador Su constitución Alta constitutiva La tenemos El 12 de agosto Del 88 Hace 20 años Cuando Monseñor Nos entrega Los estatutos Escritos por él Por puño y letra En vida En vida El 12 de agosto Perdón Son 19 años 19 días Antes de salir a ser Y dice Les dejo Este encargo Bueno Para nosotros Era un desafío Enorme Que cuando se fue Primero que teníamos Partido el corazón Pero después No sabíamos Por dónde empezar Porque seguir Esas huellas Tan profundas Tan claras Tan diáframas Y coherentes De un maestro De la calidad De Monseñor Proaño Realmente lo sobrepasaba Todo Nos queda un poco tiempo Y quisiera Raúl Que defina usted A Leonidas Proaño En pocas palabras ¿Cómo lo definiría usted? Es un profeta Y como profeta Supo anunciar Cuando Se veía En la sociedad Y en las relaciones Humanas Los signos Que reflejaban La voluntad De Dios Porque El ministerio Profético Es un anuncio Cuando se hace La voluntad De Dios Pero cuando En la sociedad Lo que se da Son los antisignos De los valores Del reino Como es La injusta Distribución De la riqueza Las desigualdades Políticas Económicas Sociales Que es pecado Porque el pecado La iglesia A veces lo define Como Una cuestión Intimista Subjetivista Pero también El pecado Se estructura A través De leyes En la sociedad Que crea La limitación Al ser humano Y Probaño Denunció Esas cosas Y si La conferencia Episcopal Y muchos obispos Y la iglesia Institución No lo comprendió Y lo rechazó Y aún En el aniversario De su muerte Lo niegan Lo soslayan Lo olvidan Es precisamente Por eso Que va a ser Mucho más grande Fue un profeta Que supo denunciar Los pecados De la sociedad Los pecados De los gobernantes Pero también Los pecados Del silencio De la iglesia No hay peor complicidad Que el silencio Cobarde Eso lo dijo José Martí Que ver un crimen En silencio Es cometerlo Las transformaciones Se consiguen En la medida Que se ama ¿Qué me puede decir De eso Don Adolfo? Es así Y Esta sociedad Está llena De contradicciones Lo importante Es saber ¿Cuál es el camino? El camino Es el de esperanza A la luz del evangelio Y el compromiso Con los pobres Y en estos Proaños Fue un hombre Coherente Entre el decir Y el hacer Un profeta Que Lo señalaría así Quisieron callarlo Y no pudieron Lo atacaron Y lo marginaron Para silenciarlo Y se volvió Más resistente Quisieron olvidarlo Y hasta más presente Que nunca Sembró Y Floreció Y hoy Está el fruto Entonces Eso es por año Y un hombre Que siempre He vivido muchas cosas Con él Cosas también tristes Porque yo soy el grupo De obispos Que fuimos todos presos Detenidos En aquella En la época de la dictadura En la época de la dictadura En el año 76 Con Rodríguez Lara El 12 de agosto Del año 76 Y Pro año Siempre mantuvo La serenidad La humildad Pero también La convicción Que estaba en el camino Correcto Correcto ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el mensaje Que debemos enviar En estos momentos A todos los medios A todos quienes nos escuchan A todos quienes recuerdan A Leonidas Pro Año A quienes Incluso lo niegan Aún ahora? Creo que es el momento De las definiciones No solamente en Ecuador Sino en toda América Latina Yo veo que hay como un cambio Del mapa político De América Latina Que es de esperanza Que es de sueños Que se van concretando En diferentes partes En Venezuela En Bolivia Con Evo Morales En Paraguay ¿No es cierto? También con Lugo Aquí en el Ecuador Con este gobierno progresista Y veo que hay como una coincidencia Allí de ese pensamiento De Monseñor Que dice Sueño En la posibilidad De una sociedad nueva Creo que el momento Del neoliberalismo Que hemos vivido Y que tenemos que enterrarlo Está llegando como A su fin en el Ecuador Cuando nosotros nos pronunciamos A favor del cambio Y allí Monseñor Pro Año Es un artífice del cambio Porque nadie como él En el Ecuador Ha cambiado esas estructuras injustas Que oprimían Y excluían A los pueblos indígenas El mensaje Yo creo que es que Asumamos Lo indígena que tenemos Como lo asumió Monseñor Haciéndose indio Entre los indios Sin renegar De esa raíz formidable Que decía Monseñor Pro Año Tienen una cultura ancestral Tan rica Y unos valores tales Que pueden ayudar A redimir No solamente al Ecuador Sino al mundo Yo creo que es el momento De con el mensaje De Monseñor Pro Año Transformar la iglesia De Monseñor Pro Año De Monseñor Pro Año Entregar por amor Hasta la vida Es la prueba mayor De la amistad Entregar por amor Hasta la vida Es la prueba mayor Es la prueba mayor De la amistad Es la prueba mayor De la amistad Es solidaridad 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 Mantener Siempre atento Los ojitos Al grito del dolor De los demás Y escuchar Su pedidos Su pedido de socorro Es solidaridad Es solidaridad Es solidaridad Solidaridad Es solidaridad, solidaridad, solidaridad